Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Exactamente está con nosotros en nuestro día Armando Tel, bienvenido. ¡Bravo! Me fascina la magia, la reflexión, como que todo está como de la mano, rico. Es que todo está de la mano, todo está de la mano. Mira, escuché algo en una conferencia que estaba yo dando, de otro conferencista con el cual compartí escenario, que dice, si vas a recibir algo, ¿por qué no lo mejor? Pero también, si vas a dar algo, ¿por qué no lo mejor? Exactamente, cada cosa que hacemos en la vida, ¿por qué realmente damos como solamente el 50, 60, 70%? Transformamos algo que es un ritual maravilloso por una rutina. Como estábamos platicando antes de entrar al aire, ¿qué difíciles son los lunes? ¡Ay, sí! ¡Difícil, sí, sí, sí! Nosotros nos lo pusimos en la cabeza. Exactamente, pero Víctor Frankel, que fue un terapeuta que estuvo en los campos de concentración, que inventó la logoterapia, él decía que el sufrimiento proviene no de lo que te sucede. No si alguien te rompió el corazón, no si alguien te defraudó, sino el sufrimiento proviene exactamente de cómo interpretamos el comportamiento o de todo lo que nos rodea. Sí, es cierto, el otro día decimos que siempre pensamos mal. O sea, si tú llegas y saludas a alguien y está esa persona de malas y no te saluda bien, tú dices, está enojado conmigo. No, no, a lo mejor se le murió la mamá dos horas antes, ¿no? Algo que nos puede lastimar muchísimo es exactamente suponer. Suceden las parejas, suceden las relaciones. ¿De todo? Exactamente, y le damos poder a las personas sobre nosotros mismos y en ese momento nos volvemos títeres, marionetas de las circunstancias. La felicidad, alguien me decía, ¿cómo alguien puede ser 100% feliz? Yo no entiendo que toda la gente esté carcajeándose todo el día. No, no confundan alegría con felicidad. La felicidad es aceptar todo lo que tienes, ya sea bueno o malo, pero aceptarlo. Simplemente aceptarlo. Uno toma las cosas malas o supuestamente malas y uno decide si las va a tomar como unos grandes maestros para no repetir esa historia. Llega un momento, en el libro de Cloud Atlas, llega un momento donde decían, hoy mi vida se dirige a una dirección en la cual ayer jamás pensé en la cual yo iba a estar posicionado. Pero sucede cuando te enamoras, en la mañana despiertas y conoces a esa persona que te hace palpitar de una manera impresionante y no sabías que la ibas a encontrar. Es verdad. Y curiosamente, si pensamos inclusive en nuestros padres, estén juntos o no estén juntos, se imaginan qué hubiera pasado si alguno de nuestros padres ese día hubiera decidido no salir de la casa. No estarían aquí. Ay, sí, claro, nunca lo había pensado. El famoso destino, el famoso destino. Y a mí siempre me encanta utilizarlo como un cerillo. ¿Cuál es el destino de un cerillo? Realmente... Nada. Me dura un minuto, nada, un segundo. Nada, absolutamente nada. Ya fue el cerillo, ya no. Pero exactamente... Sí, exactamente. ¿Qué con el vida del cerillo? ¿Tú te acuerdas? Pero sabes que tienes toda la razón. Pero Neil deGrasse, que es un gran astrónomo, dijo que la vida de un cerillo, la vida de un cerillo, comparada con la vida del universo, así es nuestra vida. Nuestra vida dura solamente un instante. Si comparamos todos los millones y millones de años que tiene el universo, nosotros realmente, si hacemos esto, es demasiado tiempo. Nosotros vivimos solamente un instante, solamente un instante. Y a veces nos brincamos y nos brincamos y nos brincamos y simplemente seguimos siendo la marioneta, las marionetas de lo que piensa la gente, de lo que piensa la gente. En ese momento sale el ego, en ese momento sale el miedo, ese miedo que no nos deja ser. Y hace no mucho, piensen esto, hace no mucho, ustedes, todos, 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 no tenían miedo a caerse aún sin saber caminar. Porque vean a un bebé intentando caminar sin realmente miedo. A un bebé intentando conocer, experimentar todo sin miedo. Hoy tenemos tanto miedo de qué van a pensar de nosotros. Cuando vemos a alguien que nos pueda superar, primero lo que hacemos es tratar de pisarlo con crítica, para no sentirnos tan mal. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos comunicando. Creo que absolutamente nadie de nosotros está exento de tener un corazón roto. Pero un corazón roto es una muy buena noticia, porque una persona que tiene el corazón roto es porque alguna vez ya lo dio. Yo sí tengo el corazón roto. Eso es maravilloso. Y de verdad, las malas noticias llaman más la atención. Porque puede sonar muy fuerte una bomba, más que una caricia. Pero una caricia penetra mucho más profundo que cualquiera de las más filosas de las espadas. Todo el tiempo estamos comunicando. Yo tengo algo que quiero que confiesen a la televisión, que no nos pusimos de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo. Aquí yo tengo un paquete de cartas. Y en este paquete de cartas yo jugué con el revés. Y ustedes van a llegar a esa carta. Quizás con lenguaje no verbal. Todo el tiempo estamos comunicando. Pero tú vas a elegir, por ejemplo, en las cartas existen las rojas y existen las negras. Elige. El color que tú elijas es el que vamos a utilizar. Rojo. Rojo. Sí. Ok. Ahora te toca tomar una decisión a ti. Rojo. De las rojas existen diamantes y existen corazones. Elige. La que tú elijas es la que vamos a utilizar. Corazón. Corazón. Se pone muy interesante, Marta. Porque ahora tú le vas a dar valor a ese corazón. Ok. Tú le vas a dar, puede ser, haz, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el rey. Cinco. 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 Pongan mucha atención. Ay, no. El destino. El destino es maravilloso. Porque si tú hubieras dicho negra, la historia sería completamente diferente. Ajá. Y si tú hubieras dicho diamantes o tréboles o espadas, la historia sería diferente. Y si tú hubieras dicho dos, seis, nueve o rey o as, la historia sería diferente. Aquí solamente hay una carta que yo puse al revés. Ok. Solamente hay una. Solamente hay una. No hay más. No hay más. Solamente hay una. Ay, yo me muero, ¿eh? Avísenme si la ven. Aquí hay una carta al revés. Ahí está. No hay más. Ay, 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 ay. ¿A qué carta llegamos? Cinco. De corazón es rojo. Rojos. ¿Quieres, por favor, voltear la carta? A ver, te juro que si es, yo voy a salir corriendo el miedo. ¡No! ¡No, no, no, no! Te los juro por mi vida santa que no nos pusimos de acuerdo. ¡Qué barro! Todo el tiempo estamos comunicando. La magia es la realidad que estamos viviendo y depende de lo que percibamos cada día. ¡No, no, no! Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.